Este domingo no te puedes perder, hablemos de cooperativismo. En nuestro segmento de la entrevista junto al doctor Gustavo Alarcón Costa tendremos excelentes novedades financieras con nuestra entrevistada la señora Carla Caiza. Mari Carmen Alarcón tiene información muy importante para los socios de Copcentro y por supuesto conoceremos a una de nuestras socias, recomienda Patricia Tipán Peluquería. Nos vemos el domingo a las 7.30 de la mañana por la señal de RTU. ¡Suscríbete al canal!